Tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, señorías. ¿En qué datos se ha basado la Junta de Castilla y León para acordar el cierre de los gimnasios y de los centros deportivos durante la pandemia? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. A ver, un momento. Señora Pinacho, gracias. Ya puede, señora consejera. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señoría. La consejería de Sanidad en todo momento, en las medidas sanitarias y no sanitarias, ha tomado sus decisiones basadas siempre en tres elementos. Uno, las investigaciones científicas que iban apareciendo, porque evidentemente el coronavirus es nuevo, pero poco a poco empezamos a tener investigaciones muy importantes, que como ustedes conocerán, pues probablemente esta la haya leído con detenimiento y responde muy bien a la pregunta que usted formula, la segunda sobre la opinión de los expertos y la tercera sobre el consenso dentro, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Pues bien, desde el inicio del estado de alarma decretado a causa de la pandemia, el sector de los centros deportivos ha sido uno de los más castigados. Siempre que la Junta de Castilla y León ha adoptado medidas restrictivas, lo primero que ha hecho ha sido cerrar estos centros, así como la hostelería y los centros comerciales. Ante esta medida, desde luego, han sido muchas las voces que se han alzado en contra, pues los datos publicados por el Ministerio de Sanidad reflejan que los centros deportivos son un lugar seguro y que apenas se producen contagios en dichas instalaciones. Si nos remitimos a los datos publicados a finales de octubre, nos dicen que el contagio por COVID-19 en gimnasios era de tan solo un 0,28% del total en España y baja a un 0,22% en el caso de los positivos. A principios de febrero, durante la tercera ola, según el Ministerio, los gimnasios registraban apenas un contagio por cada 100.000 visitas. Y es que, señorías, por muchos estudios y justificaciones que hoy nos traigan ustedes aquí, desde luego que los datos del Ministerio les contradicen. Las restricciones que han adoptado para frenar el avance de la pandemia no han sido coherentes en muchas veces con la contribución real de cada actividad a la propagación de este virus, ya que en el caso de los centros deportivos y de los gimnasios ha sido prácticamente insignificante. Es necesario que traslademos a la población la seguridad en estos centros y animar a los ciudadanos a hacer deporte, una de las formas más efectivas de promover una sociedad castellano y leonesa saludable. Además, investigaciones de la Universidad de Valladolid, de la Universidad de Burgos, del Hospital Santa Bárbara de Soria o del Hospital Clínico San Carlos de Madrid plantean que el ejercicio físico podría ser muy útil para prevenir la infección del SARS-CoV-19 o atenuar alguno de sus síntomas, además de mejorar la recuperación y la calidad de vida. Y además brindaría protección inmunológica a largo plazo contra esta enfermedad. Por otro lado, la pandemia está pasando factura también a la salud emocional de la ciudadanía y más aún de nuestro personal sanitario. Dos tercios han tenido que enfrentarse a algún dilema ético durante este tiempo. La sanidad pública comienza a prescribir el ejercicio físico como tratamiento para la depresión y expertos en salud abogan por el llamado modelo biopsicosocial, una combinación de medicación, terapia y deporte. En lo que respecta a las pérdidas económicas, señalar que estos centros deportivos han sufrido de media una reducción en su facturación anual del 64% como consecuencia de los cierres entre abril del 2020 y marzo del 2021. Por otra parte, un 45% de los empresarios del sector estiman que alcanzarán la normalidad operativa solo a partir del primer trimestre del año 2022. Pues bien, señorías, la Junta de Castilla y León ha sido una de las comunidades autónomas que ha adoptado medidas más limitativas en toda España y esto, desde luego, no logró su objetivo propuesto como fue bajar el índice de contagios. Han cargado ustedes contra un sector que ha cumplido escrupulosamente las medidas de seguridad para la prevención de la pandemia y cuya influencia en la propagación del virus ha quedado mucho más que en entredicho. Por ello, desde Vox le solicitamos que pongan en marcha indemnizaciones directas a este sector, cubriendo todas las pérdidas provocadas por sus medidas inútiles. Desde luego, las ayudas que han implementado recientemente suponen simplemente una limosna en comparación con los daños provocados. Igualmente, pedimos a la Junta de Castilla y León que amplíe el aforo de estos centros deportivos hasta el 50%. No entendemos cómo actualmente, estando en un nivel de alerta 3, se mantiene el aforo restringido al 33%, una medida claramente discriminatoria en comparación con la apertura de aforo para otros establecimientos y que ustedes, como siempre, no justifican de ninguna manera. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que se repiten una serie de cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que las medidas más restrictivas se han tomado en esta comunidad, cosa que no es cierta. En el ranking de comunidades y medidas restrictivas estamos los décimos. Pero hay una cosa que es evidente, señoría, nos guste o no. Cuando se ponen medidas restrictivas, la incidencia, que puede estar multiplicada por 12, como nos sucedió en la tercera ola, disminuye de una manera drástica. Entonces, es evidente que desde la consejería de Sanidad hemos tomado todas las decisiones y estrategias para hacer frente a la pandemia, como le decía antes, en la evidencia científica, en la opinión de los profesionales expertos y en los datos que se iban recabando de este virus desconocido anteriormente y también en el marco del consenso dentro del Consejo Interterritorial. Conocemos y somos absolutamente conscientes del terrible impacto social y económico que han supuesto las medidas restrictivas que tenían el único objetivo de proteger la salud y la vida de nuestros ciudadanos y contener los contagios y, por ende, los ingresos en UCI y los fallecimientos. Y hemos tenido que implementar desde el inicio del estado de alarma en nuestra comunidad una serie de medidas que evidentemente han funcionado porque evidentemente lo hemos contenido. Entre estas medidas está una de las más importantes y contundentes a la vez, que es evitar o reducir el número de personas que pueden concentrarse en determinados lugares que están cerrados, que pueden estar menos ventilados, como serían centros deportivos o los gimnasios. Pero es que la distancia social, el aislamiento, la cuarentena son sin duda algunas de las medidas más efectivas para combatir el virus. Y no es que lo diga yo, señorías. Es así y han manifestado numerosos técnicos y expertos y estudios de publicaciones internacionales de grandísimo prestigio como son estos. Y, desde luego, es bastante curioso que los sitios donde más se producen los contagios casualmente son los restaurantes y los gimnasios. Y esto es evidente y esto está hecho en muchísimos sitios. Pero, además, cuando se ha hecho el ranking de las medidas más efectivas que deben de implementar los gobiernos para controlarlo, la primera está situada el cierre de espacios en los que se puede concentrar más gente y puede haber más contagios. Se pone de manifiesto que el riesgo de transmisión de COVID-19 es especialmente elevado en espacios interiores cerrados con evidente menor ventilación de ambiente que en los espacios abiertos. Y esto no quiere decir no estar totalmente a favor. Si usted me habla de salud y o psicosocial, no creo que usted haya escrito más artículos sobre salud y o psicosocial que yo. Y, desde luego, soy una gran defensora del ejercicio físico como mantenimiento de la salud. Pero, evidentemente, hay algunas acciones que tenemos que recordarlo. ¿Cómo se transmite el coronavirus? El coronavirus se transmite por vía aérea. Se transmite con las pequeñitas gotitas de saliva, pero también por aerosoles. Y esto sucede todavía cuando tenemos más frecuencia y esfuerzo respiratorio que cuando estamos en reposo. Por tanto, es obvio que en gimnasios y centros deportivos que reúnen a decenas de personas en un aforo determinado compartiendo maquinaria, utensilios y donde el esfuerzo físico provoca un esfuerzo respiratorio mayor en la población pueden ser lugares donde haya mayor contagio. Y esto tiene su reflejo en el primer semáforo del Consejo Interterritorial que se aprobó en el mes de octubre, donde se establecen niveles de alerta y medidas no sanitarias acorde a estos niveles. Y están consensuados y están consensuados por todos nosotros, intentando ofrecer la mayor seguridad posible para seguir con nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, señoría, las medidas adoptadas en relación con las instalaciones y centros deportivos solo pretenden evitar el riesgo de transmisión del coronavirus y siempre se han adoptado de acuerdo con la situación epidemiológica y sanitaria. Como bien sabrá, actualmente ya se encuentra en vigor la suspensión de algunas actividades y de algunas restricciones. Desde luego, apoyamos totalmente el deporte, apoyamos el deporte individual al aire libre, no tiene ningún tipo de limitación y en las instalaciones se permite un 50% del aforo. Siempre hemos actuado en base a las evidencias técnicas y científicas, basándonos en las herramientas de las que disponemos. Señora consejera, tiene que ir terminando. Como ha sido el semáforo. Pero también recordarle lo que mi compañero de consejero de Cultura me acaba de recordar, un millón de euros de ayudas a este sector. Muchísimas gracias. Gracias.